No me lo voy a creer No me lo voy a creer He estado grabando 22 minutos Una partida sin el audio Mío, tío, en serio Hostias, que barbaridad Gente, resumen rápido de lo que ha pasado en las partidas Me han quitado 150 puntos Que barbaridad, tío Que barbaridad Que barbaro Que barbaridad, tío ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? No, ni el puto caso ¿Van a bailar? Necesito que me ayudes un poquito, tío Nada, tío Son una puta que me quede malidad, tío Nada, son muy criminales, tío Son puto retrasados, tío ¿Veis? Tío, esto es muy criminal, tío Tío, esto es muy criminal, ¿eh? Desco, desco, dron Nice Oh, ok Lo malo, uno para uno no es muy bueno hacer esto Me tengo que meter contra él Tengo el piso Vámonos, coño Me cago en 10 Ah, qué barbaridad ¿Por qué me ha pasado esto en el OBS, tío? Qué bárbaro, tío Qué pena, tío Qué barbaridad, tío Joder No he estado grabando mi puto sonido durante 22 minutos Incluida la intro, incluido todo, tío Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Voy a dárselo a... O sea, esto es lo mismo Qué barbaridad, tío Ahora mismo estoy desolado, tío Gente, os pongo un poco en contexto, ¿vale? Eh, estás viendo justamente ahora Cómo me han quitado 150 puntos Por no haber jugado... Eh, bueno Me han quitado 150 puntos Porque han baneado a dos hackers Bueno, sí A dos hackers que ven mi equipo, ¿vale? Entonces me han quitado 150 puntos En días en los que no está jugando ¿Qué ocurre? Llevo 20 días sin jugar Eh, voy a ver qué puntos me han dado Porque no tengo ni idea de los puntos que me han dado ¿Dónde estoy? Vale, dicho Llevo unos 20 días sin jugar, ¿vale? Después de... Uf, venga, va Vamos a darle Espera, es que me ha desolado Dios, me ha desolado Empieza el nuevo Hola amigos, ¿qué tal? Lo siento Ah, qué pena, tú Qué pena Vale Voy a empezar desde el principio Llevo 20 días sin jugar, ¿vale? Está en la primera partida Después de 20 días El motivo por el que no ha habido El ranking Rock to Diamond Es por el hecho de que He estado con el tema de los drops Durante 12-13 días Eh, ya sabéis que para mí Esta serie es una serie muy... Muy para estar tranquilo ¿Vale? Muy para grabar cuando yo quiera En directo es imposible Por el tema de los streaming sniping Y toda esa mierda Y que me cabreo mucho más y tal Por la gente que... Bueno, que vienen haters Esa decir tonterías y tal Y por eso es una serie Que me gusta jugar La de chill, ¿vale? Ahora después de 20 días Que ya han acabado los drops Que ya llevo un par de días Grabando y editando Todo lo nuevo, ¿vale? Para que tengan unos 10 de ventaja Me he puesto a grabar Lo he dicho Me ha quitado 150 puntos Por jugar contra... Perdón Por jugar con hackers en mi equipo ¿Vale? Y como no he estado jugando Todos estos días Pues me he enterado Pues cuando he ido a meterme A la cuenta Y no meterme por lo que sea Y de repente Pumba Me quitan 80 puntos hoy Entro otra vez Pumba Otro 70 Digo Vaya por Dios Hostia, que desolación me ha entrado Te lo prometo, tío Te lo prometo Y nada, hemos jugado la primera partida Que estaba quedando muy bien Muy guay, tío Y... Y no he grabado el sonido, tío Es que barbaridad O sea, el sonido de mi voz Porque lo demás sí Es que me ha pegado hoy Bueno, a noche Me ha pegado un pantallazo azul O sea, yo apague el PC Me ponía actualizar y apagar Lo hice Esta mañana me he levantado Y había un pantallazo azul Le he dado tal y cual He abierto todo como De manera normal Me he puesto a... A eso He encendido el OBS He visto que todo bien Le he dado a grabar Y después de 20 minutos Digo, no me jodas Que no se está grabando el sonido De la voz Que barbaridad Gente, desde aquí Por supuesto Like arriba La verdad Me he quedado desolado Me ha empezado a doler hasta la cabeza, tío Que barbaro, ¿no? ¿Por qué, tío? A ver, porque iba con el tiempo muy justo Son las 10 Bueno, son las 11 ahora ¿Qué pasa? Que realmente yo hubiera empezado a grabar A las... O hubiera empezado a grabar A las 10 y media O sea, que más o menos Entre que haya desayunado Saca la perra He hecho un par de cosas por casa Lo he dicho, gente Estábamos en Platino 2 Casi en Platino 1 ya Vale, claro Es que tengo que recordar ahora Lo que he dicho antes Para volver a decirlo Estábamos en Platino 2 a mitad Prácticamente a una partida De Platino 1 Y ahora estamos O estábamos en Platino 3 Casi en Platino 4 ¿Vale? Por lo dicho Nos han quitado 150 puntos Por haber jugado con un hacker En nuestro equipo Cositas a comentar también Que he dicho antes Eh... Ah, sí Vale, las cosas Va a ser complicado Que llegue a diamantes ¿Por qué? El tiempo ¿Vale? Estamos al día 16 El día 28 Es decir, en 12 días Empieza la nueva temporada Cuando empieza la nueva temporada Se reinicen los rangos ¿Qué ocurre? Eh... Tenía planeado Que la serie durara hasta Bueno, la serie La temporada mínima Estuviera hasta la primera O segunda semana de diciembre Pero no La han adelantado La han adelantado Entre muchas comillas Porque no habían dicho fecha ¿Qué ocurre? Que yo tenía de... Tenía de... ¿Cómo decirlo, tío? Bueno, en fin Que sabía o intuía Que podía ser en diciembre Porque años anteriores ¿Vale? Había sido siempre en diciembre ¿Vale? Tanto el año pasado Como el anterior Siempre ha sido La temporada última La otra temporada del año Ha sido siempre en diciembre ¿Qué ocurre? Esta vez no Ha sido unos días antes Bueno, unos días antes No, una semana antes Me ha jodido ¿Vale? Como ya sabéis Tengo actualmente Vamos a verlo Tengo actualmente De 63 partidas ¿Vale? 57% de winrate 1,5 de KD como tal 63 partidas Para llegar a diamante Necesitaría otras 40 o 50 ¿Vale? Más o menos una media ¿Vale? Para esta cuenta ¿Qué ocurre? Jugar 40 o 50 partidas En 12 días Es imposible ¿Vale? Porque de estos 12 días Jugables van a ser Pues estamos Claro, esto Oye Uno Van a ser De estos 12 días Jugables van a ser 7 u 8 ¿Vale? Porque ahora viene el fin de semana El fin de semana como tal No suelo grabar para la serie Para dar un poco de descanso Y 7 días 7 por 3 21 21 partidas Tengo que hacer el mínimo 40 o 50 No me da tiempo ¿Vale? O sea, sería mismo Aunque ganara todas las partidas En 21 partidas No podría llegar A ver, si gano 21 partidas Llego Por cojones Pero no voy a ganar 21 partidas seguidas ¿Vale? De lo que me refiero No vamos a llegar ¿Vale? No vamos a llegar por tiempo ¿Vale? Hemos empezado esta serie muy tarde Total, tenéis que tener en cuenta Que el último episodio Fue hace 20 días Estos 20 días Pues obviamente Ya no se pueden recuperar Porque estaba en el tema Otro hospital Y va a ser complicado Y esto que no funciona Venga, hombre Sal del matchmaking Vuelve a buscarla La madre que te apareó Ay, Dios mío Lo que vamos a hacer Que lo he comentado antes Ya que no vamos a llegar por tiempo Porque al final esto Lo he dicho así O sea, estas ranques hoy en día No van por tema de Si eres bueno avanzas Si eres malo bajas No, esto es Si tienes paciencia Y tienes tiempo Subes Si no tienes paciencia Y no tienes tiempo No vas a subir ¿Vale? Aquí, ¿por qué os creéis Que hay gente hoy en día Que le mete 400 partidas O 500 partidas En una temporada? Amigos, tengo 860 En plan Me está contando, ¿sabes? Pero es normal Que se vicia mucho Que juega mucho Yo actualmente No juego mucho Igualmente lo que iba Lo que voy a intentar hacer Es quedar esta cuenta Lo más alto posible ¿Para qué? Para que la próxima temporada Empecemos prácticamente Desde el inicio a ranquear Y empecemos a ranquear Bueno, desde el día 28 prácticamente Bueno, el 28 no Pero el 29 prácticamente A tope ¿Vale? Con la... Con la... Con la ranqueza ¿Vale? ¿Qué ocurre? Voy a intentar dejarla lo más alto posible Porque esto funciona al final Por MMR Por rango oculto como tal ¿Qué ocurre? Que más llegue con la cuenta Más fácil me va a ser Llegar luego en la siguiente Esto es así ¿Vale? Tened en cuenta que esta cuenta Claro, esta cuenta fue Con la que yo llegué a diamante En solo Q Cuando las ranques Eran las ranques de 1.0 ¿Vale? O las ranques anteriores Unas ranques en las que Eran malas Sí, pero eran mejores que estas ¿Vale? Y era más... Era más difícil llegar La verdad Era más difícil llegar Llegué en muy pocas partidas igualmente Porque tuve muy buena suerte De encontrarme con gente buena En el equipo Sin encontrarme También estaba en mi mejor época La verdad De ranques Estaba en mi mejor época Jugaba en solo Q Jugaba muy muy bien De hecho Del palo de... Recuerdo que jugué con... Paneri No me acuerdo Era un jugador de... De Proliga ¿Vale? En su momento Que estaba en mi equipo Y al terminar la partida Perdimos porque creo que éramos Dos o tres versus cinco ¿Vale? Porque dos del equipo se fueron O sí, se fueron O se acaban el FK Todo lo mejor Creo que se fueron Y al final de la partida Aunque carrileamos y tal Saqué muchísimas kills Más que por ejemplo Más que este chaval Que era de Proliga Que quedó... Estaba en mi equipo también Pero perdimos al final En su stream dijo Que posiblemente era hacker ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta cuenta Era una cuenta muy bajita Jugaba muy bien La verdad Jugaba muy bien Intenté hacer todo lo posible Para ganar Pero no fuimos capaces ¿Vale? ¿Qué ocurre? Y ahora como funciona Por esta mierda El MMR Al haber estado sin jugar Esta cuenta Durante al menos Dos años Me va a enfrentar Contra estos manoletes La verdad ¿Y qué ocurre? Lo que tengo que hacer ahora Es subir cuanto más pueda El rango Cuanto más ¿Eh? Para que para que Siente temporada Me sea mucho más fácil Pero venga por favor Para eso tendría que Empezar a jugar Yo voy aquí un ratazo Voy a hacer una pequeña pausa Y cuando esté pues Pues Lo hacemos la verdad Pues vaya tela Gente Ocho minutos y medio Nueve minutos tío ¿Qué es esto? Otra vez tío Se me está quitando Otras ganas En ese otro momento O sea Entre el puto error este Que me ha ocurrido Por la puta cara Porque además no tiene sentido Que justamente anoche Estuve grabando Unos 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 shorts y tal No tiene sentido tío Me estoy viniendo muy abajo ¿Eh tío? Al fin gente Al fin Me he puesto Me he puesto un vídeo De ya dos La verdad Que por eso se retiró Hace Bueno Hace un par de días No vi el vídeo Y no sé A ver que tal Por fin He estado Pues los ocho minutos estos O sea Los ocho estos que habéis visto Más Otros cuatro o cinco Pues ahí andamos ¿Vale? Pues ok La verdad Ok Estoy grabando Se me escucha bien Venga Que excepcionante Esa Me siento muy mal Tío Me lo he dicho Me siento muy mal Por el tiempo Dio El tiempo Perdido El tiempo perdido Buscando el tiempo Perdido Al haber grabado eso Que han sido Al final Joder Una buena partida A ver si las cosas Muy guay A ver si las cosas Graciosas Pero en fin La vida Amigos La vida No pasa nada Vale ¿Qué es esto? Mapita de chalet En The Face A ver que tal Amigos Ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Venga va No pasa nada Arriba compañeros Arriba un poquito de agua Y alegría Me toqué rápido Me crece el pelo Tío Me raspé El día Creo que fue el día 12 O el día 11 Han pasado cuatro días Cinco días Y ya me he estado A tope Se va creciendo Joder Casi nada Tío Casi nada Pero venga Vamos a probilarnos ¿Qué es esto? Chalet Han vetado esto Vamos a vetar nosotros Un caiz Y que le den por saco A ese caiz Una class por la cara No pasa nada Yo antes había vetado Sin querer Evidentemente He vetado un ruck ¿Vale? Porque querían vetar una caveira Y dice no No caveira No Queda pocos segundos Le he dado Es que bien lo he visto Y arriba Y he vetado un ruck Por la cara ¿Sabes? Vale Vamos a elegir Arriba del todo Me imagino Vamos a elegir Arriba del todo Me imagino Vamos a ir con una solis Una solis A poner esto acá Esto no hace falta Esto está estupendo Y listo Hemos elegido arriba ¿Verdad? Habitación Sí, perfectamente Vale, lo he dicho amigos Por supuesto Agradezco que apoyéis mucho Estos vídeos Que como he dicho antes Aunque obviamente Tengo que repetirlo Porque no se ha grabado Mi voz Esta serie al final Es como Empezó bastante mal La serie Es cierto Empezó muy mal La serie Pero a medida Que ha ido pasando El tiempo Ha ido cogiendo Más y más apoyo De la gente Eso es muy bien Está muy bien La verdad Está muy guapo Y es igual Es el mismo ejemplo Que pongo Con lo que le pasa A Vegetta Vegetta empezó a subir R6 Subo mucho apoyo Pero ya los últimos vídeos Dejaron de tener Tantísimo apoyo ¿Qué hizo él? Pues nada Como no hay apoyo Cogió y se Y dejó de subirlo Al tiempo La gente No Vegetta Súbelo otra vez No sé qué Y esos vídeos Cogieron mucho Mucho apoyo Con el paso del tiempo Pues esto es igual No hay ni un puto dron ¿Qué pasa? ¿Estás ya fecao tú? Me voy a levantar por aquí ¿Dónde está? ¿Hay otro más? Vale, imagina Nosotros para atrás Lo he visto No para que pase Para que no me mira Vale, imagina Nosotros para que Estás de aquí abajo Y lo he dicho Esta serie empezó Bastante pochilla Ya en los 5 o 6 Primeros capítulos Vi que no iba para adelante Y estuve por decir Pues nada No la sigo Pero por suerte Remontó bastante bien Y ahora pues Con el apoyo Va bastante guay Eh tú Si tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga select Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí ¿En el rappel? ¿Te digo que se hay Aquí en el rappelando? No, parece que hay en el rappelando Vamos a ver mis nervios Como os tengo En el día de hoy Vale Tenemos aquí una Docaide Creo que puede ser Le hemos dado Le hemos dado La verdad Sí Le hemos dado Como si el ángulo No creo que vaya a venir A por mí Voy a tornar a iniciar Mi juego Wow Guys Han entrado Estando todos vivos ¿Qué es esto? Come on guys ¿Qué es esto tío? No me ha llegado el tiempo No me ha llegado el tiempo Defuse, defuse I'll cover you Defuse No Ok tío Ok Nada de tiempo tío Vaya puta desastre Loco Ya tío Suerte ¿Cómo coño han plantado Con cuatro vivos dentro tío? Qué puto sin sentido tío ¿Veis lo que os digo? Con que tengo una ganancia De que sea de nueva temporada Para que me dejen enfrentar A estos putos matados De los cojones ¿Cómo cojones han plantado Con cuatro personas vivas Dentro? Qué sin sentido Hostias Vaya panda de anormales Loco ¿Qué es esto tío? Qué puto es esto Qué puto sin sentido Te lo prometo eh Que han plantado Con cuatro personas vivas Dentro de punto Bueno De las cuatro Igual había Tres Hostias Vaya panda de putos Anormales Qué barbaridad Tío Qué barbaridad La puta que me parió Tío Qué barbaro tío Qué barbaro tío Qué barbaro Tendría que venir Para atrás Estos notas Qué barbaridad Le digo Le digo Difusa Difusa Que descubro Más que nada Porque no voy a llegar A difusar A esa distancia Madre mía tío Venga No pasa nada Vaya Vaya Se me ha hecho ver algo Por aquí No Qué raro No iba a abrir eso Pero digo Pues para qué Y no me reforzara esto Tío Tendré que lo mismo muero Para reforzar eso Nada Ya no puedo salir para allá Tío All those eyes Come on guys Putos anormales Te lo prometo Vaya putos anormales Que tienen que darse Una solís en punto Vaya putos anormales Tío Ya con vuestros Pues ya está Venga Me estoy cablando Como mucho Ya está Ya está Aquí encima estoy caliente Porque el hijo De la grandísima Verga El jefe de Ángela No le está pagando No le paga Ya lleva dos semanas Que no le paga Y me estoy calentando Que te cagas La verdad Está ahí Guarda esto amigo Vale Hay gas Cobreros del side Tío Todos para acá Vale Entiendo que al principio Vale Pero una vez que haya sido Retomado esto Vale Estoy behind Vale Bueno A ver No está mal Una vez que sabemos esto No quiero hacer nada Porque soy el que más vida tiene Bueno El segundo que más vida tiene Las que más las he tirado Literalmente Para evitar que plantaran Y tal Bueno Me imagino que están plantando ahí Mira el guardia A lo que viene que está Si me viene de aquí Me mata Vale Vale Está bien amigo Vale Vale Es que te digo Me está Igualmente Lo digo aquí Públicamente Como este notas No le pague hoy a A mi pareja Pongo una reseña Y lo pongo para que os caguéis En todos Porque encima es un bar Que empezó a trabajar hace un mes Después de pasar el mes La primera semana No le pagó Encima cuando fue a decirle Oye Me tienes que pagar Dice Si no te preocupes Despedida Ya te pagaré La semana que viene Esta semana que viene No le he pagado todavía Y lo he dicho De aquí Igual Público Por aquí abajo La reseña en Google Para que le jodáis El hijo de puta ese No hay que ser Cabrón Tío Que esté trabajando ahí Encima no le pague Encima que te hable Te llame por teléfono No le hagáis ni puto caso Porque encima eso No le caigía ni teléfono Ni le respondía los whatsapp Oye pasa esto No sé qué Ni caso Encima Me pongo a grabar Super de chill Y empiezo Sin eso Vaya tío Me he cabreado mucho Me he cabreado mucho Loco Me he cabreado mucho Bueno cabrón Más bien ha sido La impotencia De haber estado 22 minutos Grabando Y que se haya perdido Todo Porque realmente Eso no vale para nada Voy a quedarme por abajo O por aquí No Voy a quedarme por abajo No hay mierda Ya está esto Vale Vale No veo una mierda ¿Cuánto otro no es FK? ¿Qué pasa? No hay ni un solo dron Nada Vamos para abajo Que tengo la principal Vale Si la voy a liar Voy a ser que la otra Vale No calmamos Calmaito tío No va a llegar al peor No va a llegar allí 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 Acabé el torr Bueno, VG Pulse Careful Pulse Pulse Aquí, ¿verdad? Estoy recargando ¿En info? ¿En info? Pulse ¿Qué tal? ¿Cómo que está adentro? Qué barbaridad de equipo Tío ¿Cómo son tan malos? Venga ya Ah, ¿verdad? ¿Es mi fall ahora? Ok, ok Putas normales No puede hacer mucho Igualmente La cama Ah, utilicen Ok Pulse ¿Y tú? Ah Pulse Tienes Autoputra Cásped Para Va, que los puto pariótico No les va a dar nada Puta basura de jugadores que son, tío Si tienes el puto micro, habla cuando tengas que hablar Subnormal, que eres subnormal, tío No para quejarte, retrasado Joder, tío Si tienes micro, habla para dar info Imbécil Vaya puto anormal, te lo juro, eh Vaya putos anormales, loco Le digo, Pulse A ver si me dice la info Porque es el que literalmente lo está viendo con el puto radar A ver si acaso, nada, chico Ay, vaya putos anormales Que tengo por equipo, tío Vaya puto retrasado, te lo juro, eh Que barbaridad, loco Que puta barbaridad, tío ¿Tienes un micrófono? ¿Puedes hablar? ¿O solo hablas cuando estás muerto? Vaya puto retrasado, tú ¿Tienes un micrófono? ¿Eis? ¿Tienes un micrófono? Ah, pues háblame antes, gilipollas Aquí es mi info Puto imbécil Ah, retrasado, tío O sea No te podrías estar callado Después que no has dicho nada, ¿no? Encima tiene unos santos cojones Decirme Eh, ¿qué estás haciendo? Perdona, que aquí estoy haciendo Mi puto trabajo ¿Qué estás haciendo tú? Vaya puto monger, tío Te lo juro, eh ¿Quién es el puto ese? Tengo una gana de pegarle en los dientes, tío El subnormal ese No te delante Ahora mismo te pego Y luego le meto al otro Es que va de tela, eh Te lo prometo Vaya puto tela, tío ¿Eh? No te quiero Te quiero No te pierdo No te quiero Me voy a calmar un rato, ¿vale, gente? Me voy a calmar un ratito Ah, son ping No, son piano, piano Stop planting, stop planting Oh, my God Ay, tío, soy retrasado, te lo prometo Soy putos mongolos, tío Son retrasados, tío Y el lío es mientras tranquilito Son putos, te lo prometo, son putos retrasados, ¿eh? ¿Cómo es posible? Están piano, ¿qué hace el subnormal del otro? Coger y pusear, digo, está quieto, pedazo de anormal Lo estás viendo El otro, stop planting El subnormal sigue plantando Son retrasados, te lo prometo ¿Cómo es posible que este juego haya tantísima gentuza, loco? Hostia, es que me entran ganas de partir la puta cabeza, tío Te lo prometo, mira Tengo aquí el cajón abierto con un teclado Que no me sirve, que es como este Pero que ya no, vaya bien, funciona Pero está todo desgastado Es que estoy por hacer así con el teclado ese Y partirlo, te lo prometo Es que lo parto en cuatro, te lo prometo Qué puta barbaridad Qué putos mongolos ¿Cómo son tan malos? ¿Cómo son tan malos? No tiene sentido Hostias Mira que dicen hace unos días No, hay que tomarse con calma Con calma, mis cojones, tío Son putos subnormales Que vayan a jugar a otro puto juego, tío ¿Por qué siempre hay tanta puta gente O sea, tanta gente mala en mis partidas? Me cago en sus putos Madre mía, uff Qué barbaridad, tú Qué puta barbaridad Qué barbaridad, tío Vale, mira Otra vez, me voy a dejarlo Supone que está ocurriendo arriba Vamos a suponer que sí Te pondrá algo, nada, ¿no? Ha puesto Claymore Madre mía, qué mierda de Claymore No tiene ni putes de poner Claymore, coño Acaban de venir aquí ¿Ha puesto algo o lo ha quitado al final? Vale, sí, menos mal Vale, bien Es que los dos son putos malísimos también ¿Van en jacuzzi? ¿Casa en jacuzzi? Creo que lo he tratado de aquí, eh ¿Puedes plantar un A? ¿Puedes plantar un A? Vale, bien Ya está Cubrimos tranquilamente ¿Van conmigo? Una más Aquí se me va a bajar mucho la cabeza, tío Se me va a bajar mucho la cabeza, tío Se ve como un choricillo aquí Bien, menos mal What play Ah, qué bárbaro, tío Qué bárbaro Eso, no hace falta He puesto a la gente de baño Era todo medio absurdo Tengo esta zona Están los dos en esta posición Sigo, sé que uno está en la zona de baño Si el otro no lo sé Pero está para ir cerca Porque he escuchado la P90 de la serie Se disparan No hace falta hacer nada No hace falta expusión No hace falta hacer nada Al otro lado cae Que bueno Metí un poquito de presión para allí ¿Mueres? Bueno, no pasa nada Vamos a multiplicar No pasa nada Hemos plantado Todo bien, todo correcto, amigo Vale, van a ir abajo Ahora sí que sí Eh, voy a pillarme Un Zermite Aunque ellos van a poder coger Cualquier operador Eh, tenemos algo Para inhibir Bueno, tenemos la expendeosa Me gusta, venga Toma, tío Es que cuando Yo, tío, yo tengo Es una persona muy buena ¿Vale? Pero en cuanto me enciendes, tío En cuanto me calientas, tío Es que soy el puto diablo, eh Te lo prometo Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Y te digo Soy la persona más buena Y con más paciencia del mundo Aunque esto último Ya no tanto No tengo tanta paciencia Pero soy una persona muy injusta Ahora, como me toques Los putos cojones, tío Tanto así como la vida real Me refiero Tanto en persona igual, eh Qué barbaridad, tío No puedes decir simplemente Qué rabia Ay, venga Me podías haber hecho refrag Ay, sí Me podías haber hecho refrag Ya, pero también Podías haber hecho refrag El otro, ¿sabes? No, que mato al que Al cero y tal Y en vez de coger Dar info Te pones a pulsear En la ronda del pulse Abajo En fin Cositas Mierda, es el animal Bueno, no es el animal No era donde quería Pero al menos no salía Allí Que era donde íbamos a salir Cuidado, aquí abajo, amigo Spanky Nah, ni pudo caso El Spanky Madre y eso Aquí Si pone algo arriba Perfecto Ay, ni Yuasa Espérate que no me mate No No lo he visto, tío ¿Habrá visto? Perfecto Bueno, ya está Tiene que hacer eso Simplemente con caga eso Y ya me abre Bueno, esto se ha metido muy bien Ahora sí se ha metido bastante bien Vamos a dronearle main Le quedamos por aquí Vamos a traerlo solo arriba Vale Main's clear Vale, main's está limpio Voy a caer esto Para que no le rope Me molaría No me voy a engañar Me molaría I can't plan, ok? Just cover me Can you cover my ride? Ok, planting, planting Se me hubo un montón y medio, tío Vale I'm planting Vale, me da que me dijo que ha muerto El de la derecha y ya está Hostias Me cago en ti Pensaba que me tiraba un C4, tío Ivana Go, go, go I'm in the same position No, 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 no Difficient Difficient Blended Push, push, push Push, man, push Ay, Dios mío Lo que te digo, tío Lo que te digo Espera, gente Yo salgo corriendo Not info, ¿verdad? Difficient Not info Bro, we've been saying Go for one hour Difficient Not info Way too late, ¿verdad? Wait a lay for you Wait a lay for you No reflex Fragmental Si, no, no Madre mía Si, si, probablemente Claro Ay, Dios mío Gente, de hecho Pensaba que me iba a tirar un C4, tío La verdad Eh, personalmente No tenía que haber hecho eso Pero claro Pensaba que me iba a tirar un C4 Sin más Eh, ahora Que sé que no era un C4 No tenía que haber corrido Obviamente Venete, amigo Lo he dicho Mi culpa Ahí El correr Pensaba que iba a venir un C4 Se comen al compañero Acto seguido El de arriba Me va a venir Bueno, han abierto la ventana Me van a venir desde arriba Por lo tanto Me van a taponer la salida Me van a hacer un sandwich Y si me queda ahí Me mata el C4 Al menos por lo que tenía entendido ¿Vale? No hay C4 Todo cambia mucho Obviamente este Dos clases de enemigos disparando Ambos en el mismo sitio Este sigue Puseando O campeando ahí atrás Bueno Tranquilito, ¿vale, amigo? ¿Veis? Me me caigo Vale Eh, voy a coger este Va Podemos haber finiquitado Podemos haber finiquitado Pero bueno Según este No info Igual el otro El mismo tío El mismo notas Es lo mismo No, no info Ya, no info No info es Que te estoy diciendo Cuatro segundos antes Difusando O Los dos en otro sitio Pero bueno Sí, tío Tienes razón Tienes no info Y le digo Digo Te he dicho que está difusando Eso es no info Bueno Vale Y dice Igual un poco tarde Digo Ya, tienes el lag mental, amigo Tienes el Voy para allá I'm coming I'm coming I'm coming here Y de para aquí Para acá De hecho Tengo Tengo algo Wait, wait, wait Ok Can you open No lo roto No, no Eh No lo roto Porque no lo roto, tío Vale Vamos a seguir con este Eh Tendríamos que poner Las Claymore La verdad Vale Han puesto a este tío Vale En principio Han puesto a Sengs Vale Vamos a meternos Desde azules Vale Para tomar un poco De iniciativa Voy a esperar A que tengan Esto recarga Para romper esto Bueno Esto que pierda aquí Comigo Voy, voy, voy Vale Es que no sé si hacía Zami No sé ni qué han sido En duda ya hacía Zami Puede que sí No lo sé Hay que afloar Haz me Haz me Haz me No No Esta gente Es totalmente Ile Tududududududududududududududududududu Me Mira Perfecto Trying To 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 Ok, voy a cubrir Vamos a fire, vamos a fire No tengo nada, ok, bien Voy a cubrir Ok, vas a cubrir Sanks, vas a cubrir Es ok, cubrir Uno en la izquierda En la ventana, en la ventana Sanks, para ti, ok? Ok No sé dónde Ok En la derecha Vamos a meter Vamos a meter Vamos a meter Ya pero el tiempo que hay No le da tiempo, puedo arreglarme tranquilamente Lo he dicho, este tío me está calentando Es lo peor que es de los pocos que habla Tío, pero es que Es que no puedo hacer tantas gilipolleces Entenderme a culpa Por ejemplo, yo le he cagado muchas veces Digo, ah, tío Lo siento, tío En plan, no, si de plan de primera tío No, no, tiene razón del mundo Y además lo he hecho Aquí, para vosotros, para ellos Digo, no Digo, my bad En plan, no lo he hecho mal Ya está Aquí, si Si cometes ese error Y vas subo doble para adelante Pues chico, es lo que hay Vale, que pillo, tío No es que sea lo mejor, eh La verdad No es lo mejor del mundo, la verdad No, bueno, me cacaí Es que me hubiera gustado quedarme a mí por fuera, gente O sea, por arriba, pero bueno Para cubrir que no estuviera en punto principal ¿Sabes? A ver si podemos ganar esto, tío Que vaya tela ¿Veis? Ahora mismo ya me he tranquilizado, tío ¿Por qué me he tranquilizado? Porque en el momento En el momento que a este Le hemos dicho En plan, le hemos dicho eso Que tiene la mental y tal Ha dicho y dice Sí, probablemente Ya está No ha seguido Si hubiera seguido Me hubiera puesto yo tal vez O sea, la cagas Te lo dice Sigues Vale, hace esto entonces Vale Venga, va, vámon Ok, vale Vale Esta, esta acaso puede ser para información, la verdad Pero no estoy del todo seguro Just info this mira, ok La pongo ahí para que, por si la abren que no meta todo el medio, ¿sabes? De hecho, esa mira solamente para ahí Vale, se tierra ahí, bueno, no está mal Si va a cubrir esa posición Que lo cubre como le dé la gana Me suena esto, tío ¿Alguien en el príncipe? Sí Vale, va, que nos abran atrás Perdón, abran atrás Arriba ¿Dieron main? ¿Dieron main? Hmm Me ha muerto el banditlón, ha hecho ahí Nice Vale Puerta cerrada Vale Eh, no sé si habrá quemado algo Se ha quemado, guay Vale The opening bridge El chico está ahí, yo estará viendo la brecha Tío, si mal situado Eh, can you cover blue o smoke? Ok, thank you ¿Quién ha muerto? Vale ¿Quién ha muerto? Está bien igualmente Wait, wait Warden, wait No pique No pique No pique, tío Yep Nice, qué buena tú Ok Ok Está ahí, ahí está Hostia, tío Ya planting Smoke, planting, planting Coco Yo smoke, throw Pero ¿por qué no tira los humos? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Qué barbaridad Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, tío Qué pudo barbaridad Ay, Dios mío, tío Cómo no me enfada con esta gente, tío Y además, todo el rato con el mismo Qué es este, notas, tío Este, notas Un puto smoke, qué hace Ir a melee Y digo, y además Antes de decirle nada Me he cerciorado bien Digo Digo, sí, sí Digo, me han asegurado bien De que tira los humos Digo, tío, lo he hecho yo el smoke Nada, a mí no me han abierto arriba Me tenían droneado Me han empezado a pingar a muerte Cuando estaba cegado Y me han hecho vuelo Y me han hecho vuelo Desde arriba El semejista balado Estaba tirando el suelo Y mientras ahí estoy Pues cubriendo que no irán 10 azules Bueno, vale, tranquilo, tío Tranquilo Están plantando Están tirando todo para plantar Tú ahí, tranquilito No, no cubres nada, amigo Tranquilo Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, tío ¿Eres español, Dalo? Ah, hoy tú eres italiano, Kasker Mira, coño, se habla, amigo Amigo Pog Vale, están arriba del todo Vamos a salir por el campamento Fuego campamento Claro, no sé si ha dicho no, italiano o no italiano Bueno, plan diciendo no es... Soy noruego, ¿sabes? No sé Qué dolor de cabeza O sea, qué dolor de cabeza esta partida, te lo prometo Ellos están cubriendo arriba Por lo que han hecho ahora Esto hay que romper arriba igualmente Así no está seguro ¿Qué más tengo aquí, tío? Ah, han sido yo Que han disparado, sí Hay que ponerlas Clémor o abajo O aquí Me refiero ponerla aquí abajo, la verdad Vale, ya tengo Perfecto Vale, bien A ver, hay menos techos Bien Le sale Vale, ha salido por jacuzzi Yo creo que se sostienen CASEL Han puesto CASEL de nuevo aquí Podrían tener C4, ¿no? Hay que meter aquí Hidro Vale, tenemos uno aquí ¿Bandy está un piano? ¿Aquí? ¿Cuál es el derecho? ¿Cuál es el derecho? ¿Cuál es el derecho? ¿Cuál es el derecho? No, me voy a creer, tío Qué bárbaro, tío Pone de alzaria GG golpe No, está allí GG golpe ahí, tío No, tío Esto está Esto está Tó que, tío No, a ver No, no, no No, no No, no, no No, no Pero no Bueno, no No lo veo, tío No me lo voy a creer Mira que lo he visto No sé dónde está este, tío ¿Dónde está este, dónde está este? ¿Tú inside? ¿Tú inside? ¿Cuándo usáis? Dale vida que debe venir otro trabajo Amigo, mátalos, está en el suelo Ya, bueno, yo llego el pedido Ya, bueno En fin Vamos a la siguiente En fin Vea, ahora tendría que estar acabando ya La tercera partida Y pues entrecata dos putas horas En la primera no la he podido meter Pues ya En fin Que sin sentido, tío Desde partidas Desde dropear las rondas, tío Pero bueno Voy a continuar igualmente, ¿vale? Hasta que se acabe como tal Lo he dicho, me interesa subir el máximo rango posible Además, no vamos a llegar Ya desde aquí, como comentante lo digo No vamos a llegar por el tema del tiempo No tenemos tiempo para hacer actualmente 40 partidas Haciendo 2-3 al día Es decir, o 15 semanales Tenemos que hacer 40 partidas En 12 días De los cuales En 12 días No son 12 Son 7 Son 40 partidas En 7 días No Y no me quiero meter Literalmente No voy a jugar 4 horas Por día Más que nada Porque no tengo tiempo Eso Así que quiero hacer directo y tal No quiero hacer esta serie en directo Ah, y la podría hacer en directo Pero claro Si la hago en directo Es que esas otras Como ahora está el tema de la La exclusividad Si yo ahora mismo hago directo Voy a hacer directo Tanto en YouTube como en Twitch Si yo hago directo en Twitch Y hago directo en YouTube De esta serie ¿Para qué coño voy a subir luego esta serie? ¿Sabes? Si ya está subida en directo al completo Ay, bueno, no pasa nada Ojalá poder vetar a jugadores Para que no puedan jugar contra ti O contigo, mejor dicho En otro equipo Ojalá, tío Ojalá encontrarme en otro equipo Pero bueno Seguramente ahora lo encontremos En el otro equipo Y sea bolo jugando, chaval No falle ni un tiro Tenga alto el temín del mundo Sea buenísimo Y en fin En el nuestro Pobre es Madre mía Más malo que pegue el humo Padre, vaya Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, tío ¿Qué nivel estamos de pase? 74 Bueno, bueno Mientras que esto me tarda Dos horas en contrapartida Vamos a ir desbloqueando el pase Desbloqueamos Por aquí tenemos que desbloquear Todos estos Tenemos que ir a niveles más Pues venga Nada, pues nada Otro paso, amigos Vale, en este caso No ha tardado demasiado A ver si pone a grabar Ahí está Tuveo No ha tardado demasiado, amigos No ha tardado demasiado Vale, tenemos a este Que era el del otro equipo Lo tenemos ahora en el nuestro Así que a ver qué tal Esta a tomar por saco Joder, qué pena Igualmente, gente Orgulloso de la serie Por el contenido Bueno, y por el público Como tal O sea, por vosotros La verdad Porque habéis estado ahí Apoyando Y muchas veces en directo En estos dos me habéis dicho Cana Melo cuando va a volver O Melo cuando va a volver De la serie esta No sé que no sé cuánto Y en plan, hostia Digo, la serie le ha gustado, tío Hacía tiempo que una serie No era reclamada como tal ¿Sabes? Una serie que estaba Prácticamente pues Pues hecha Por así decirlo O que se estaba haciendo En ese momento Que no había sido Quitada hace años No, no, no Se estaba haciendo Un de nuevo Y además Disculpa a mí a gente Que no Que no lo dije Por short Si no recuerdo mal Le voy a haber comentado Un short De hecho lo dije En pleno directo Digo Digo más tarde Hago un short Para anunciar esto Que voy a estar hasta Por lo menos el día 15 Sin subir vídeo De la serie Nada, una cosa lleva a otra No me acordé No me acordé Y al final El tiempo pasa muy rápido Y en fin Ya estamos aquí La verdad Venga, a ver si me calmo Un poquito en el que se va Estaba viendo aquí Estaba siguiendo con el vídeo Del ya dos Pero él también Te me ha dado tiempo a ver Como digo 33 segundos Entre antes y ahora Con el cliente Que me ha acordado De ver un vídeo antes Y tal Pues estaba ahí esperando Viendo Twitter Y luego dije Vamos a ver un vídeo Una mira Vale, sí Es buen veto aquí Empezamos en defensa Es lo bueno que hemos encontrado En todos los En todas las partidas de hoy Hemos entrado siempre en defensa Tío En defensa Hemos estado En defensita Está bastante bien En la primera La aprovechamos muy bien Ganamos 12-3 En la segunda Creo que Una de Tres Y en esta Vamos a ver qué tal No sé qué pillarme tú Pillo un boba Actualmente a gente Se lo me apetece Personajes con miras Por lo menos 1.5 Si no tiene una mirada 1.5 No lo utilizo Mira que ya sabes Que me encanta Lesión y tal Nada Personajes que tengan miras 1.0 No los alijo No los cojo Solo con los que tengan 1.5 Así que Sorry Pero será así A partir de ahora La verdad Me subí también El campo visual Pero la resolución Al dieciséis décimos Vale que abran ellos Por allá Vamos a abrir Ahí está Gracias amiguito Bien, bien Tenemos tanto a Lesión Como a Smoke Como a Frost Para abrir las rotaciones Vamos a hacer nuestro efecto ¿Este está fecal? No Está haciendo cosas raras ¿No? Mi amigo Pro Asper Lo he hecho A ver si ahora Podemos acabar esta partida Lempiamente Va a cerrar aquí Bueno Vale, menos mal Se ha acordado Que eso no se cierra Gracias amigo Bien Vale, bien, bien Hello guys Roomate Parece español Hello Hello Parece español Por el tono de voz ¿Hemos metido a Mami que al final? No Me muero No vale Está abierto ¿Verdad? Vale Voy a quedar Junático No estaba A subir arriba Al techo del tío Lo he tirado Un poco mal Vale Ese es el que me ha repelado Maverick no está viendo ¿Vale? Hay que escuchar bien eso Hay que irá peleando Pero no es aquí O sea, creo que es a mí Poco extraño Cerrar la pelea También te digo Vale Está arriba de todo Me voy a poner bien Con otra alarma No siento ponerla Este me cubre aquí Queda más Lo está haciendo muy bien Perfecto ¿Hay trampa de Flux? No Oh, qué pena ¿Quién era? ¿Cómo se llama? Se me hace Priefer y estoy muerto Me cago en 10 Vale Viene a la otra ¿Qué es lo que me? ¿Qué te va a entrar aquí? Venga, entra Sale huevo En la que le he fallado Diferent low Salma de Diferent low Con pejos Le he fallado Vale, en toda la mía culpa Lo primero que he dicho La que he fallado Ahí la has cagao, tío Pueden entrar libremente A plantar Qué pena Le fallo esa mierda, tío No podía echar por la derecha Porque teníamos a A gente no podía echar A la izquierda Porque Estaban Comiendo puntos No Fallo mía aquí, ¿eh, gente? Fallo mía Sin más En toda la mía culpa Fallo mía No No es mi paz I fallé todo Tu Thermite No he dicho que He dicho que es mi paz Que es mi culpa Que he fallado todo A Thermite Y es cierto He fallado He fallado todo A Thermite, tío Qué pena Bueno, al menos El tío se lo pasa bien Lo he dicho, ¿ves? Aquí Cometo error Lo digo Y además de primeras La que es puto fallar No he dicho Digo Ay, no Que es suerte ha tenido No, porque falla Se mía, punto Falla, se lo mía, punto Y además El caso que tenía que haberlo matado Y haber pegado directamente Contra el de atrás ¿Cómo se llama el tío? El retro PLC era No sé Qué pena Y además lo he dicho Haber matado eso Que ganamos la ronda Ya que esa posición Con Timmy es muy importante En fin No pasa nada, amigos No pasa nada Explica eso Que hay que ponerse las pilas Hay que motivarse Hay que estar atentos Ay, al menos la cosa es Fallar disparo Otra cosa es Tener cero Cerebro ¿No rotó? Qué raro eso, ¿no? Qué raro es Vale Tienen que abrirme aquí Para que yo pueda jugar aquí Tranquilo Bueno, tranquilo Para que pueda jugar aquí Y apoyando Si no, bueno Si no, me abren Cierro el tirón Llega perfecto Para que no me lo abran Desde la ventana Uno para acá Yo estoy en escaleras Antes no lo he puesto en escaleras Podría Si me ha preso aquí Perfecto Vale Tengo esta Vamos a poner esta Aquí para que me acuerdo de esto Nice Bien, chaval Bien Lo he dicho Esta vez no fallaré, ¿vale? Esta vez no Puto fallo Ostias Estamos bien, ¿verdad? Estamos bien Voy a poner uno allí Vale Vale No parece Vale Mabrik aquí No, no Mabrik es un facha Tierra brava The opening Penhouse Esto que la arma es lo bueno O sea, with me Mierda, tío ¡Lo he roto! Vale, si das así eso, ¿no? A ver si la hemos cagado Lo peor es que había roto a los otros Haber roto el... Haber roto el... ¿Qué pedo? ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Eh? Eh... Eh... ¿Osa dead? Vale, vamos a subir aquí Esa osa era importante No... No... ¿Es un master, maybe? Mierda, careful Un master Tengo un drone, ¿eh? Vale, uno estará peleando... Ventana... Pero también me tiene que quitar de ahí Porque escucho una info Algo de ventana ¿Tiene un penthouse? ¿Por qué no coge esa posición, tío? Tío, si le digo al mute Puerta, puerta, puerta ¿Por qué no le mira la puta puerta, tío? Demasiado... Te lo digo, demasiado durado, ¿eh? Demasiado durado, tío Demasiado durado Paso de estar en punto, tío Estoy hasta los cojones ya De tener que aguantar a... Me voy por fuera Hemos dicho, mira, uno con cinco Me apetece, tío No me gustan las otras, tío Vamos abajo, ¿verdad? Sí Guabai me sirve Otro con uno con cinco Para estar por fuera Venga, me sirve Vale Qué cagada haber dado todo esto O sea, haber perdido esto, tío Qué cagada Esta rondita Tiene que haber metido más presión Pero también te digo No sabíamos... Pensaba que estábamos tres para... Uno Y de repente he visto que ha muerto otro Digo, ah, ¿no? Digo, pues sí Éramos tres para dos Digo, ok Vale, vamos a no hacer de aquí Venga, no pasa nada Desesperación profunda Vale, todo listo Hay que cerrar... Freezer, amigo Vale, a ver si podemos hacer por aquí algo interesante Nos comemos dos vergas bien vergosas ¿Por qué me he quedado aquí, tío? Si yo quedé acá de allí Ah, porque estaban todos allí Vale Le he dicho antes Cuando le he disparado al Guamai Le he pegado al Guamai No a la mierda del... Candela Saps Tío, no tenemos aquí nada En serio No, pero no vendas esa posición Capullo No, es que han vendido la puta posición Ay, me cago Uy, que me ha zapado No Te digo, lo de las putas Zora Es de maldito bárbaro Nice Lo de las putas Zora Es de puto bárbaro Te lo prometo O sea, ¿por qué cojones Vete a esas posiciones Y tan fácil ¿Qué haces que habrán todo? Y, gente, he dudado Entre... Cuando me he cargado a la osa He dudado entre pegar la de la izquierda Que era la nomás con esto O el Zermate Por supervivencia Prefiero ir al que sí me puede matar Que al que no me puede matar ¿Sabes? Ah, bueno, espérate Que todavía se puede perder esta Déjate de pasear por el puto mapa, tío Apunta a algo, hombre ¿Qué haces? Eso no va para ningún lado Tiene ciento... Tiene ciento de pi Te viene, no lo sabes ¿Estás bien? ¿Verdad? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía La puntería De esto De esta De este Lo que sea Que barbaridad, tú Lo he dicho, gente O sea Tiene que ser que hubiera dos El caso Que me esperaba uno muy cerca Oye, me gustaría ver La repetición De qué había ocurrido Ahí con esto, tío A ver si he fallado muchas balas Si no A ver qué ha ocurrido Digo, barbaridad Y luego he explotado Con la mierda del otro, tío Yo no soy de traba Digo, estoy a salvo No estoy a salvo ¿Quién soy? ¿Qué ocurre? Pues nada Nada me apetece esto Me apetece un green Un naiku Por la mirada Y tan chula Igualmente luego la zona Ha hecho muy bien Pero no entiendo Por qué la zona Ha vendido tan rápido Esa posición O sea Han visto que no viene Literalmente nadie Ahora Va adentro Claro No eres nadie Han pegado Es que no han llegado Ni disparar Tú Han abierto la puerta Han empezado a dronear La Thor procede a irse Digo, plan Pero ¿Cómo haces eso? Pedazo normal Que en el momento que tomen eso Tenemos Muchas prioridades De perder la ronda Solamente por eso ¿Por qué tenéis que la gente Defiende tanto Con uñas y carne Esa posición? Porque es importante Si no lo fuera No defenderían ahí ¿Sabes? ¿Y por qué os lo explica Vosotros como si Fierais él? No lo sé Vamos a ver que se muere Ahí va Que se muere, tío Sala donde lo debía, tío Vale, está una rima Lo que vamos a hacer aquí Es un pequeño maverick Y... Perfecto Perfecto Vuelvamos al drone Vuelve al drone Estoy grabando ¿Verdad? A ver si el belía Y entonces ya cuando me pega Un tiro a los cojones Vale, hay que meter aquí No sé por qué tengo yo El puto sedax La verdad Viendo un puto glass Una twitch Pero vale Está bien Hay un aquí Sí Bueno, tower Big tower Ah, ni para acá Bueno, big tower No puedo hacer nada aquí ¿Puedo entrar hacia abajo? Sí, pero ya ves tú Que va a haber No, no le da nada Si este compi... Nah, es que no me da Ni puto cosa No le da tío Digo, vale Yo me puedo ir por aquí Otro se viene por esta ventana Y se puede hacer algo Pero si este tiene Se viene por esta ventana Pues ya me contará Lo que voy a hacer aquí ahora Nah, es que no puedo Echarle a la rima de aquí Yo solo No me veo capaz Eh, la verdad Nah, que va a caer Vale ¿Que no ha recargado? ¿Ha recargado dado tiempo? No lo sé Ah, recargado Le ha dado tiempo de sobra Joder Nah, entre el mundo Lo he dicho Digo, vale Digo, va a tener que recargar Por cojones No le da tiempo Entonces yo primero Sí, ahora vas a venir para aquí Es que, es que Mis cojones Sí, amigo Joder Lo he dicho Uno va por una ventana Otra va por la otra Mamma mía ¿Qué están haciendo, tío? ¿Qué cojo le están haciendo La zami? ¿Qué es esto? ¿Un lunatic? Pero no te peches para la derecha Que te mata el otro inútil ¡Caso de dentro! Retrasado ¡Hostias! ¿No se han dado cuenta Que están disparando dentro? ¿Caso de aquella ventana? ¡Es que es tontísimo! Son mongolos Que vaya tela, tío Todo el momento Vaya tela Es que no me apetece jugar más No me apetece jugar más Esta puta serie De anormales Y retrasados, tío Que no tiene sentido No me apetece más No me apetece más No me apetece estar Jugando Sufriendo Y además Esto no es jugar ya Suerte 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 No me apetece Que no disfruto esta serie Sí, te lo prometo No disfruto jugando con anormales, tío Te lo prometo Una Twitch Ahí totalmente Estática En ese lado de Es que no hace nada ¿Qué va a hacer? Disparar puntos ¿Para qué va a disparar puntos? ¿Quién es el retrasado Que se va a asomar por ahí? Cajona malo, tío Me apetece bien, bien gordo Por favor, que no me metan Putosadas a mí Que no tiene ningún sentido Habiendo una Twitch Habiendo otros personajes Escritamente son para plantar Que están siempre detrás Pues nada de un Maverick Por la cara Bueno, vale Ay, Dios mío Lo he dicho No he disfrutado nada Con esta puta serie Con estos mongolos, eh Y me niego a hacer Lo principal Porque eso sí que es Puto sufrimiento, tío Es puto sufrimiento Te lo digo Es que es imposible De pasar desaparecido Con esa cuenta Da igual Es que no quiero No quiero cambiar el nombre Tío, la cuenta Porque en el momento Que la cambie Se pierde el nombre Y da igual Que se la cambie Porque aunque yo me ponga Ahora Federico Si alguien busca el nombre O lo que sea Va a saber que sea Mi cuenta Porque aunque tú Te hayas cambiado el nombre Y te llames Antonio Si tú pones Antonio Y esa cuenta Tiene otro nombre ya Da igual Te va a buscar Antonio Y ese Antonio eres tú Aunque tengas otro nombre Por eso quería hacer esto La verdad De momento bien He encontrado muchos españoles y tal Casi todos buena onda O bueno No he podido hacer demasiado Me refiero en cuanto a Tres sniping Porque no lo hago en directo Están abajo Venga va Es que encima es eso No quiero perder No quiero perder Abajo todo Qué bárbaro Qué bárbaro Mira este Se va a ver a tope Vale Bien Si no abres la extra Amigo Encantado Ya Suelta Madre mía la vida No puedes verte un poquito antes De hecho pensaba Que se iba a poner arriba Que se hubiera puesto Donde se suponía Que tendría que estar Me hubiera salvado Vale Me he muerto Lo malo que tengo Puto sedax Capi Come on Cuando quieras Amigo Cuando quieras Tío No le fases Eso Tío Como es tan malo Tío Dos para uno Sabes dónde está el otro Cómetelo antes de que venga No ves que te van a pusear Por los dos Las balas Y te van a matar Joder Qué poco Gainsens Tiene la gente Tío Qué poco Gainsens Tiene la gente Tío Qué realidad Tío Bueno A ver los puntos Que me quitan Y a ver todo esto Madre mía Vaya El capitão En vez de coger Y meter Comer terreno Nada Nada Que no te pido Que vengas conmigo Te pido que vayas Literalmente por el otro lado ¿Para qué? Estando Tres para tres Cuatro para cuatro En lo que estemos Da igual De hecho éramos Cuatro para dos O no Cuatro para tres Me como ya uno Cuatro para dos Tú en vez de coger Y derrotar posición Te quedas metiendo ángulo ¿Para qué? Gilipollas ¿Para qué? Me están comiendo a mí No Voy a darse a nadie Tío Vale A ver los puntos Que me he quitado Madre mía A ver hemos ganado No hemos ganado ninguna O sea En vídeo no Antes sí Pues nada Realmente hemos perdido Hora y media Al menos he perdido Hora y media En mi vida Por putos anormales ¿Cuántos puntos me he quitado? 20 O sea he perdido Hora y media En mi vida Podemos haber estado grabando Editando otras cosas Realmente importantes En esta puta basura En fin Voy a abrir los alfapacks Porque al menos Tengo ahí Alfapacks De todo No Ha sido más de hora y media También te han sido Casi dos horas Vale Tera Tengo que hacer una de más Porque vale Tera No me quiero ir con una Pogota Nada Que si no va a ser muy corta Para vosotros Qué barbaridad Tío Es que sé Gente Lo prometo Sé que como me vaya así No vuelvo a tocar esta cuenta O sea Como vaya con esta sensación De vaya putos anormales Me toca en el equipo Es que no vuelvo a tocar la cuenta Es lo que me he tratado Embujar ahora Vale Al menos eso está guay Ya Este sepete lo tenía Del anterior Bueno Sí porque ahí en esta No estaba Vale De igual Vale Una skin Que la venderé Entonces voy a vender Bueno claro ¿Quién coño va a vender O sea Va a comprar los Los black guys hoy en día Son Pestucios Vale Bueno Están tocando Vale Hay que le toca Vaya tela Vaya tela Tío Vaya tela Tengo esto mientras busca partida Vale Esta está guay Para Cali Venga me gusta Me gusta Está guay Está guay Venga Plumas de búho Me imagino que habrá Una esquina corte del cuerpo ¿No? Pero no tendrá nada que ver A ver Sin querer Ahí acaba de empezar No la veo No Este no me lo carga ya Vale Que no estén los otros Por favor Mi equipo no Mi equipo detenido Tampoco Aunque no estén el mío Me sirve Vamos a quitarle esto A este Hola chicos Hola ¿Qué tal? Snoop Esos son los otros Pues vamos a quitar nosotros Litroalba O canal Y vetamos eso Somos tantos tío Ya Bueno, bueno A ver si nos jugamos este Vale Otra vez en defensa Cuatro partidas Seguidas defendiendo O sea Empeciendo defendiendo Está muy bien Lástima que no Hacemos una mierda Para luego contar Estar eso Eh No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido De lo que va este juego Que complicado Oye Lo peor que decir No es tan caos Porque no va así Pero es que encima Que tiene este rango De mierda tío Que barbaridad A ver Hoy podría hacer Es que si quiero Llegar de mente Tengo que meterme muchas horas Tío Venga Venga Voy a jugar más Hoy Venga Vamos a jugar más O sea Es que hay que jugar Tío Es que es obligatorio Y no me gusta Más obligado Pero es obligatorio Literalmente Es obligatorio Es obligatorio Hay que jugar más Por cojones Pues lo que voy a hacer Gente Voy a intentar La hora que es Ya me da para grabar Otro capítulo Para la mañana Pero bueno Vamos a irnos Con un manquita De un guarden Joder Me apetecía La verdad Me apetecía Muy bien Vamos a hacer Spunking ¿Vale? Vamos a hacer Un Spunking A ver si somos Gia Pases De hacerlo Si nos matan Bueno No pasa nada Creo que Da bastante igual Que muramos Si nos muramos En las partidas Casi que ninguna Depende de nosotros La ronda ¿Cómo se ha tropeado Antes la anterior partida Tiene ronda Lo he dicho De los pocos fallos Que he cometido Ha sido El El no matar La Cermite En la primera ronda Es así El único fallo Así gordo Que he hecho Luego ya Sin más Vale Voy a poner las alarmas Donde vea Y me voy a hacer Spunking Aunque no sé exactamente Bueno Ya son de veces Voy a caer aquí cerca Entonces Pero no hay nadie Cerrando rotaciones Bueno Ahora mismo Si que no hay persona Ahí está ¿Por qué paso yo Cuatro Y faltan cinco? Vale Este allí Venga Ni un alma por piscina Diego Vale Vale ¿Dónde? Blue Ok Nice Window Window A Window A Ok ok Come No hay nadie Me ha dicho Window Window A Me ha dicho Window B Pero luego Se ha retrasado Y he dicho Window A Entra ¿Veis? No soy de pedra ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay No hay No me entero de nada Lo estoy diciendo ¿Eh? Me iré arriba Lo comenté ¿Nex? 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 Me voy contigo Chaval Nice Te cubro Ok ¿Es un roof? ¿Maybe? Creo que está En roof El tejado Es ranete ¿No? No he escuchado En el tejado Tío Nada Si que tengo El tejado La paleta Tío Hablo muy raro ¿No? No entiendo Vale Bien amigo Bien Entendido Aqua Habla muy rápido Me le pasa como a mí Venga va Chaval Venga Y creo que El que más habla Es el que literalmente Está muteado El sonido Por eso lo he desmuteado De primeras Hápticos Zara de TV Guamaya Y nos quedamos Acá Voy a hacer Spankup En el mismo sitio A ver si Alguien aparece por piscina Literalmente Cuando estamos en ataque Todo el mundo aparece por piscina Aunque claro En este caso Arendo por el lado derecho Nadie por el lado izquierdo En el que estamos Campeando nosotros Pero bueno Vamos amigo Vamos Si es que lo he dicho En nada que tengamos Una pequeña racha Que tampoco pide mucho Una pequeña racha Tres, cuatro victorias Tío Encarregamos todo Literal Encarregamos todo Lo que hicimos Justamente en el anterior Tío O sea Las últimas rachas Así buenas Fueron de Siete partidas seguidas Y nos impulsó Que te cagas Luego pegamos Una frenada Después de Vale Te digo Fete un ratazo Vale Si esto lo voy a poner aquí Este tiene que estar Ahí por lo menos Y Este Acá Vale No sé que ha dicho Muy rápido No hay nada Era todo cristal Nada más que me parejo Tiene que control conmigo Lo meté Nada Me piro Me piro Me piro Me piro Para que al menos No lo vende desde la puerta Estoy hablando contigo No estoy Ahí han cerrado ¿Por qué no han abierto rotaciones? Tío Oh, qué pena Han cerrado rotaciones con bip Bueno Bueno ¿En serio? Me ha quedado hasta así Gracias Gracias No, aguántale amigo Vale Acuai billar Vale Hay uno más Aguanta ¿Por qué no va a hacer eso con los homos? Tío Vale Tenemos un power Igual me lo tendría que comer ¿Eh? Me voy a comer Me voy a comer un pavo Tío Vale Ok Tu plata ahí Vale Vale El fin que hay VIP Y el otro Hay el capitão Y el este Vale Está cargado Tío ¿Qué van with me? No sé ¿Qué van conmigo? Ok Use all those players Use all those players The stairs On the bomb On the bomb Ok I'm late Solo faltan 15 segundos 10 segundos y fuera ¡Ja! ¡Je! ¡Je! ¡Venga, amigo, bien! Lo he dicho Una posibilidad es que... A ver, tenía dos posibilidades Bueno, tenía tres, realmente Una era la de pusearme No la veo probable siempre y cuando tenga el sedax Era improbable La segunda Rotar, para pillarme por la espalda Y la tercera, esta El pillarme por la espalda, bueno Si total tienes el sedax, tienes ahí para plantar Tienes fuego y humo, te pones eso y listo Venga, va, bien, amigos, bien, bien, bien Vámonos La he ido liando con la finca, esto La he ido liando bastante Normalmente he tomado una muy buena decisión al decir Todo pusear esta ¿El por qué? Éramos tres para dos Si muero o muere mi compañero Versus uno Y nos quedamos uno versus tres Es bastante complicado, ¿vale? Por eso tenemos que igualar esto Y quedarnos en el dos versus dos Él, entiendo, o sea, el otro Sabía o intuía Que era más probable Que no le saliese La verdad Y de eso se lo había dado cuenta Le pilla de espaldas ¿Por qué? Estaba muy cerca Me ha gastado un parqueo Que no me escuchara Y justamente cuando ha tirado eso Le puse a ti Y he disparado donde estaba Vale, casi la lío ahí Vamos a cerrar aquí también Vale Este juego, gente Se trata más de Se trata más del pensamiento como tal Que del disparar, tío O sea, del game saying Y tomar buenas posiciones Buenas Bueno, sí Buenas posiciones Vamos a decirle sí ¿Qué otra cosa? Como tal Se va a picar aquí por cojones No pasa nada Tengo tiempo que perder O sea, al revés Tengo mucho tiempo Ay, ya cerré esto Bueno Voy a poner este Aquí escondito Lo malo hay Que creo que puede plantar No estoy muy seguro Got it Sunrise Bueno, está bien, amigo Blue bar Hay que saltar aquí, güey ¿Cuál es el save? Es así de ferro Vale Es así de ferro ¿Puedo optarme? No se me leen No, es así de ferro No se me leen No, 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 no No pasa nada No pasa nada No pasa nada Estaba totalmente fuqeado, tío Estaba totalmente fuqeado, tío Estaba totalmente fuqeado ahí, eh Lo peor, que no podía tirar nada porque O sea, los guamáis ¿Me sirve contra ellos? Pues a ver, diría que sí Lo malo, que tengo que tirar las oposiciones en las que ellos no lo vean De primera, ¿sabes? Si no me lo rompe y no sirve de nada Y es perder ahí tiempo tirando cosas y tiempo que puede matar Lástima que no haya muerto el Maverick de primeras, tío Que ese ha sido el que ha hecho todo Igualmente, tendría que haber ido para allá Apoyar y hacer refrag, sí Lo malo, que luego han empezado a pulsar desde Del lado contrario Y he tenido que regresar a mi posición Estaba todo el rato siendo detectado, tú Digo, tenía dos Una aquí metida detrás de la ventanita Y otra en... No sé qué pierde Y otra en la puerta Que desde la puerta creo que luego se ha ido Y es el que ha ido por la ventana No, en la ventana ya había uno Que de hecho no sé quién era el de la ventana La ventana era el de la green Sí, el green, sí En fin, vamos, no pasa nada, amigos Dos de tres está muy bien en defensa Está muy bien Este mapa está muy bien Mira, aquí nadie se ha echado la culpa a nadie ¿Por qué? Porque es que realmente, bueno Nadie tiene la culpa Este ha matado uno Le han hecho la refragia y ha muerto Bueno, no pasa nada Un case Case Tengo aquí a mi derecha pegado Por eso no me estoy moviendo Lo tengo aquí Ya lo tenemos Fuck, nada más que lo parió Vale ¿Qué haces? A ver si tienes Una solís con mal ping Vale Vale Podríamos hacer un ataque agresivo arriba Qué agresivo va ese, ¿no? Bueno, amigo Vámonos Vámosle Ay, no he puesto al final el castle aquí Han puesto solo el castle allá Nice Qué bien Pues ya está Ya está Pero como aparece Ya está Aqua, ¿es clear? No necesito Valkyrie Valkyrie en ping Bueno, el castle está limpio, tío Mete posición Mete presión ahora Que te van a mirar para acá Amaru, dale We're inside Can you roll it? Blackweer We're inside Nice Vale Tío Me he tirado hasta aquí Ok Joder Se me ha colado en el momento Fíjate Se me ha colado como en la cosa, tío Se me ha colado en el momento Que he ido a decirle a este O sea, ha sido Nadie menos, tú Y el Blackweer todavía sigue Y menos mal, tío Puto Blackweer Muy bien la mano, eh Muy bien, tío Muy bien No hay info ninguna No Al final está literalmente Mira cómo está Ha plantado donde él ha salido Los cojones Aquí es un blue Blue stars En vez de coger y estar apuntando hacia el lado contrario Se queda totalmente quieto Esto es una cagada Lo que está haciendo el Blackweer, eh Mucho Worldplay, Amaru Muy bien La ha hecho muy bien, eh Han sido tres Se puse ahí Y todo muy bien La ha hecho muy bien Y yo Lo he dicho Exceptuando cuando He roto la puerta Que él tiene que haber puseado Porque me iban a estar mirando a mí O me iban a disparar en mi posición Igualmente Ya ha salido Estupendo el ataque Lo he dicho He cogido la RAM Porque pensaba entrar De manera rápida Por el castle Que estuviera puesto En En aqua Pero no ha puesto nada en aqua Han sido los dos allí Ahora han sido Dos En el pasillo de maletas Y los otros dos no los sé No es verdad Venga, vale Si nos vamos con la victoria Aunque sea, adiós Para no sentirme como que he perdido Toda la mañana Pero es que ahora Vosotros solo veis lo que grabo Pero no es lo que grabo Es literalmente lo que tarda en editarlo Que a ver En este caso Tardar Bueno, en este voy a editarlo un poco más Porque los primeros 20-25 minutos Han sido sin volumen Entonces eso lo voy a quitar Luego renderizarlo Que tarda Pues si son Dos horas de vídeo Echarle por lo menos Una horita A horita y media Sin que se pueda utilizar el PC Pero en este caso Lo dejaré O lo dejaré editando Para cuando vaya A comer Para así Mientras estoy comiendo O antes de ir a comer Porque ahora es la 1 La 2 Mira, la 12 menos 20, ¿vale? Son ahora La 1 menos 20 Así antes de que me ponga a renderizarlo Antes de comer Pues voy haciendo más cositas Que tengo que editar más cosas Luego cuando se haga Lo tengo que subir Tengo que esperar a que se Procese bien Para que salga 4K Para que se vea en 4K Y hacer mi atura y listo Hemos dicho Para aquí arriba Ruinas Está bien Está bien, está bien Vamos a meter el paracu a nosotros Siempre me gusta muchísimo Meterme el paracu a ti Me gusta mucho Eso de entrar así Desde abajo y tal Nunca me ha gustado, tío Es bastante peligroso Tengo otro más Lo he roto Oryx en Ruba Pero podría jugar aquí, ¿eh? Pero creo que no es necesario ¿Verdad en Ruba? Sí, sí Sí, algo Es Oryx ¿Verdad? ¿Verdad? Quizás uno en... Un agua Sí, sí, uno en agua En la posición ¿Bien? ¿Arco, dead? Ok ¿Estás en agua? Ah, no No, no, no Basta No, no, no No, no, no 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 Venga, bien, amigos Bien Claro Es que el que estaba en agua Se ha tirado para abajo ¿Ves? Por eso he dicho Digo Digo Gas en agua Le he dicho No, no Basta info No, no Mala info ¿Hagan otro al final? Bueno, está bien Bien A ver, lo he dicho Me importa poco El quedar primero O el último El matar o no matar Me interesa ganar Vale, han sido Vamos a dárselo a X-Ben Y a este Lo siento por los demás ¿Vale? Vale A ver A ver cuántos puntos me dan Creo que dan 40 40 y algo, ¿no? Vale Y voy un poco Ajustado de tiempo 37 Bueno, a ver Al menos todavía estamos en la Es que Se ha cagado mucho la cuenta esta, tío Se ha jodido muchísimo Vamos a ir a una última Vamos a una última Vamos a una última Es que, ¿qué pasa? Son la 1-20 Tengo que optimizar el tiempo Digo, vale Pues ya lo que hago es Llevamos 3 partidas Con esta vamos a hacer la cuarta Bueno, realmente serían 5 ¿Vale? Solo podemos ver si sale Por aquí Match History No me ha funcionado Match History, ¿no? No Aquí, vale Ah, no Sí, exactamente ¿Veis? Mira Desde el día 27 de octubre Que no se toca 27 de octubre ¿Sí? Ah, 27 de octubre Bueno, da igual Lo he dicho Hoy 16 He empezado las Esta se acaba las 11-5 Primera, segunda, tercera Cuarta Ah, encima me han reportado en esta Claro Encima Encima me han reportado en esta Pues ya me contarás Ya me contarás Por literalmente tener Toda la puta razón del mundo Para que vosotros veáis Como se está mierda, ¿sabes? Vale Al menos estamos en el equipo En el equipo ganador Vámonos Si lo he visto aquí Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos? Voy a verlo así Vale, no tenemos A ninguna ponzoña De los equipos anteriores La última partida Que hemos hecho La mejor sin duda A nivel de equipo Comunicación Todo, todo Por todo demás No sé cómo se ha Ah, EP ¿No? ¿Se diría? Embrado play Sí Embrado play Vale, chalet En ataque La primera en ataque del día Venga, va Que al final te costumizar El tiempo Digo Si en una hora Bueno, ahora Si en una hora y vente Tengo que hacer O en una hora Tengo que hacer la comida No va a dar tiempo A editar mucho You know De hecho, no sé ¿Qué iba a hacer para comer? Ah, no pasa nada Vale, han metido ellos A un jacal ¿Para qué? Para chalet Una duca Vale, venga Vale Aquí Le damos un caíz Está bastante guapo Un caícito Rico Parán Y mira, gente Ya me he calmado Habéis dado cuenta Soy muy Me he calmo enseguida Pero también Está enseguida Como me toquen los cojones Una mira Vale Me parece guay Me parece guay Igualmente me voy a coger Yo todo el rato A ram Para evitar que cogiera Mira abajo Así que ahora que no lo hacen Yo me voy con otra Otra cosilla Vale ¿Con qué voy? Voy a estar arriba Arriba necesitaría Unas Claymores Claymores Una Twitch Le he hecho Si van arriba Twitch Si van abajo Una RAM Vale Una mirita larga Viene bastante fresca Y además con Claymores Ya ni te digo Y además El tema de tener Así varios drones y tal Está Very well Fandango La verdad Está muy bien Ay, por cierto Es verdad No me acordaba Hoy tenía que haber grabado Puede que lo grabe Va, puede que lo grabe Puede que pueda grabar ahora El Mejores Operadores De la temporada Puede que lo haga La verdad Aunque ya estamos Para acabar Pero bueno Es que ¿Sabes qué pasa? Que de normal Este tipo de vídeos Los de El tier list ¿Vale? Los tier list Los hago Para mitad de temporada Pero claro Para mitad de temporada Por el hecho De que tienen ¿Dean un basement? Y no No detestaba No detestaba nadie Vaya tela He visto un Jagger Y he visto también Un Batis Creo que así Pues un Arran Eso lo suelo hacer Para mitad de temporada Pero justo cuando Hacen los cambios A los personajes ¿Vale? Los cambios de midaje de temporada ¿Qué ocurre? Que esta vez lo han hecho Súper tarde Ha coincidido también Con Con los drops Y pues no puedo hacerlo De hecho Hemos hecho varios Tires list y tal En directo Pero No me gusta En directo Me gusta más comentarlo Vale, bien Un Shaker Un Shaker Un Shaker Elation Vale Y dispara dos tiros Bueno En esta mano Estamos grabando ¿Verdad? Todo bien Sonido bien Vale Ventana Arriba Cerrada Perfecto Tengo que no la abrir Vale Vale ¿Vale? Si hay que no salga de aquí Ah, el Anisho Bandit Trick Pues tenemos que ir abajo Tío Aunque no Realmente no quería Estrar por aquí Vale Aguantamos Amigos Están hechos Bandit Trick Aguante Hay que meter algo Ok Limpiar de arriba Abajo Cali muerta Tenemos lesión Lesión Second floor Me cago Me cago en 10 Ni me acordaba El esto Aguanta 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 ¿Cómo va el este? Vale ¿Puedes abrir el termite? ¿Puedes abrir el bridge? Venga Me viene para el azul esto Pon blue Ok Tengo que empezar a brillar Tío Tío Ahora que estoy liando Loco Aquí no Tengo que ser uno para el principal ¿Vale? Ah Esta es el principal Una mierda Tío Me viene el escudo ¿Pero qué coño? No hay una mierda Que lo peor No hay una mierda Están todos aquí escondidos Donde no puedo ver nada No hay una mierda No hay una mierda Es que directamente No puedo ver esta mierda Tío Un azul es No Me tiene que abrir yo Para otro lado Sin más O sea Cermes no abre allí O sea No abre la brecha ¿Para qué voy a estar cubriendo Aquella posición Donde no va a haber nadie? ¿Sabes? Nadie va a piquear nada No puedo No puedo ver nada Desde ahí Ya Vale Voy a estar arriba No pasa nada No pasa nada No pasa nada Casi me la lia El fucking lesson Por el Por el pinchito Porque lo he escuchado Que he empezado A meterse en cámara Justo se ha metido en cámara Digo A por él Digo ahora sí que sí Digo ya está Digo lo escuché allí Digo tal Me ha ocurrido Casi me la lia Por el hecho de que Cuando me estaba acercando Me he comido la trampa Él se ha quitado la La cámara Por suerte Le la ha enchufado La verdad Pero nada 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 O sea Aunque yo veré el techo Ahí no voy a ver nada Porque justo la posición Que yo veo Es la de allá Sin embargo Si Braum Está plantando Para esta posición Ellos tienen por cojones Que venir hacia donde estoy yo Pero bueno No pasa nada El Cermes ya había rotado No hay problema Al final son Son Posiciones Pero entonces Si hubiera entrado Desde la planta del medio Habría muerto Ya que el lesión Estaba cubriendo justamente Que nadie entrará ahí Para hacer eso Por eso tiene que hacer Lo que he hecho De ir arriba de todo Vale Vamos a colgarnos De esta ventana Ponemos Claymore Tanto aquí Como en esa ventana Vamos a meter el lugar El fuego de campamento Para así seguir desde allí Venir desde acá Claymore acá Y claymore acá Vale Lo que voy a hacer es O sea Que vista ahí arriba Nada Vale Aquí me he tocado Yo la info Lo que voy a hacer Vale Lo que voy a hacer Lo que he hecho aquí Esa ventana las abro siempre ¿Vale? Cuidado No me haga igual Mi amigo Uuuh Tame perdón Vale Y ahora esto Aquí arriba Aquí que no me hagan Run out Vale No parece Por si acaso Revisamos bien Vale Creo que hay alguien Aquí abajo Bueno Hay un castle ¿No? Sí Ah Otra vez Castle Que pesadilla ¿No? Otra castle Bien Me ha roto Me cago en su padre En serio No puedo hacer nada Aquí Me ha tirado un C4 Desde la puta derecha Tío Nada Fracaso absoluto De ataque La verdad Fracaso absoluto Digo Voy para abajo Para comerme Al que está al fondo Le pego un tiro Acto siguiente Parece que me ha tirado Un C4 Desde la derecha Creo que ha sido Tiene que haber aguantado Un poquito más Igualmente Pese a que van a plantar Los compis Eso está el tío No soy un partidario De justamente eso El tema de tirar todo Para no plantar Es decir Si vas a baitear Tira un humo Tira una candela Lo que no puedes hacer Es tirar todos los humos Todas las candelas Tires todo No Pero eso me ha metido Algo más agresivo ¿Vais un main? Ya Totalmente he perdido Los dos Se nos han que hacer Tío Ya Y le he dicho A mi Me ha El tirarlo dentro Y que se vaya para afuera Es como vaya tío Pues hasta luego Paso día por eso ¿Son bluster? Careful Bluster Vale No se le va a la info Se le sude los cojones Voy a mirar Es B-H-E-S-E-B-O Eso está detrás de la mesa Lo he entendido Que se dé vida Porque lo matan de atrás Vale, sí Careful B-H-E B-H-E Son puto Son Puta peste, tío Pero ¿Cómo no tienen Game 6 de saber, tío? Ahí no me suena Abajo principal Vale Si no te has matado En el momento que has subido Para la ventana Va a venir para azules Se lo digo Careful Blue Careful Blue Cuidado azules Tampoco que sea una info Muy complicada Muy corta Sin más No se Van a ni pollas Este Lo tiras aquí Vale, digo O te lo cargas O vas para atrás Porque te va a comer El que ha venido Desde azules Más que nada Porque acabas de disparar Él lo sabe El otro te ha visto Tienes que hacerlo por cojones Vale, van a estar en bar Es Game Sense, tío O sea, sin más No es disparar No es saber disparar No, no Es que sé No sé Tan difícil parece Era tan No era tan obvio Como en mi cabeza era De que iba a ocurrir eso No era tan obvio Pero en mi caso Digo, las personas que tienen C4 Tienen que estar puestas ya Para quitarle el plante Si no han tirado ya C4 Digo, ¿por qué no tienen? ¿Qué pasa? De repente aparece el Mozi Desde la derecha metido Y C4 acá Tengo que estar aquí arriba Efectivamente Vale, tenemos que limpiar arriba Esperemos que ellos lo entiendan Porque es lo que hay que hacer Espero que no se vayan a meter Por las ventanas dobles De cabeza, de abajo Vale Voy a ver si bien lo he pistado Pero no, no Vale, cambiamos Elipuerto Orié el lago Perfecto Eh, ¿qué era esto? Vale, sin más Vale Pues venga Vamos al lío Vamos a hablar más Madre mía A este tipo no le doy, ¿eh? Vamos abierto Perfecto De hecho hay que ir arriba Arriba Y abajo hay que abrir Porque si no abrimos Ellos no tienen por qué estar mirando aquí Si lo pone abajo a la izquierda Le llega y se mata, tío Ahí va y se mete Es que, pero ¿qué sentido tiene? ¿Qué, qué? Pregunto, ¿qué sentido tiene De que se nota se meta sin hacer nada? Sin duelenar ni nada Cuando directamente van a estar todos arriba ¿Qué me ha cargado? Me ha cargado ¿Ha muerto alguien? No sé si ha muerto alguien Hay una de las principales Bueno Tío Nada, tío Ah, que estoy yo solo aquí Al mismo aquí estoy bien Lo malo es que la empieza sin abrir Vale Vale, nice One more One more One more One main Se ha tirado a izquierda Ah, no Son mainsters Can you plant Green, can you plant? I can cover you Vale, me he te pido para acá, tío No, es que no sé muy bien Lo que tengo que hacer Voy a meterme a la vez En el momento que te empieces a disparar Excuse me Güey, güey, cuídate Güey, está que me muero tú Menos mal Por lo dicho, no sé O sea, yo es que no entiendo las cosas Tío, te lo prometo Se mete Podemos haber muerto, tío O sea, no lo sé Si hemos limpiado una zona Para que luego Índete te vas a ir hacia otra Tío, entra por la que está Y que te podemos cubrir perfectamente Pero al menos Al menos hemos Joder, hemos ganado esta, ¿no? En ataque, está bien También te digo El que se ha metido de primera vez Así por la ventana y tal No lo he comprendido muy bien Y además sin dronear Ni nada Te digo, casi le sale bien Porque Porque estaba a trampa de Frost Si no le sale de puta madre Eh, un guarde Me quedo estático Eh, o me meto Con No, suelis abajo Venga, ya que he elegido este Me lo quedo Vamos, venga Vamos, venga Vamos, vamos, vamos Se puede Y se confía, amigo Se confía Hay que correr aquí Vale, luego vuelve esto Vamos a cerrar nosotros Listo Aquí me gusta esterras, eh Siempre, o sea, no No sé nunca cómo cerrar esta posición Tengo cómo defenderla De normal Lo he hecho siempre Es que depende O digo, o la abres O sea, o la cierras O la abres la situación Además, ahí yo de normal Suelo dejar abierto para 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 abrir rotación No sé qué decir Estoy en otra cosa Eh, vale Me voy a quedar yo en esta posición Va, me quedo aquí Aquí me han abierto Joder, me han abierto Bien abierto Vamos Vamos a ver si que haya drones Vale, ya que hay yo en esta posición Vale, mute Capcom El mute Sal Capcom Bueno No está mal Está bien Vale, eso va a romper el cristal Sin romperle La barricada Eso sí Eso se hace para que se defienda de allí Si no se defiende allí Es una mierda Lo que estamos haciendo A veces aquí, tío Ah, yo he abierto ellos Son nosotros Vale, vete, vete Y piano nadie Esto que estamos haciendo No me gusta nada Vale, me he quedado yo aquí entonces Vale, jacuzzi Este vuelve Vale, si quieres jacuzzi Perfecto La mala gente del piano De primeras O sea, el piano Maybe Nice Está aquí No sé, está bien Voy a aprovecharme un momento Qué bien ¿Veis? A ver toda esa ventana, ¿vale? Estamos bien aquí Se acaba de tirar uno Sí, ya Me preocupa un poco el El Capcom, ¿eh? No sé si ya me ha visto Vale, tenemos aquí Vale, ya está Si Capcom se queda aquí en jacuzzi Perfecto Bueno, esa piano Me lo aguantamos Se ha vuelto bien Ahora sí que me gusta Ahora la defensa sí que me gusta Porque como está Pues si no, estamos bien Venga, bien Venga, bien Me he bastante seguro ¿Veis? Podemos hacernos aquí Refragio entre todos Testando yo al Capcom Me va a rotar Me parece Está fuera el tío, vale ¿Dónde es? No, la pieza de la onda Se acaba de hacer el Lesión, tú Es buena Ok No, no va a meterse Ahí me lo quita este Bueno Hola, ¿qué tal? Estoy ahí Es de tonterías Había hecho lo que Lo que debería haber hecho Quedarse ahí Al principio Luego ya he puseado Vale, bien, bien Bueno, le he dado una kill Al Capcom Venga, va Me gusta, me gusta Aquí Guarden o Smoke De hecho, prefiero hasta un Smoke Pide un Smoke Va Pide un Smoke Me apetece y hace mucho Que no lo utiliza aquí Mi amigo Porter Creo que se llama, ¿no? James Porter Creo que se llama Creo que sí Vale, ¿qué tengo de secundaria? Perdón, supuestamente No de esto Esto tiene que ser Con una skin naranjita Bien guapa, tío Alarma O otro Una alarma Una alarma Sí, sí, 100% Me gusta Vale, venga, va Me gusta, eh 2-2 y tal Me apetece Me apetece No se comunica demasiado El equipo Pero bueno En esta ronda Se acaba de marcar El El Good Super Make Me ha quedado el tío Vale, mientras hay Las rotaciones Yo estoy arriba Total, por el posicionamiento Me viene bien Aquí he llegado ¿Dónde voy? Por el posicionamiento Me gusta Cierro yo Vale Perfecto Y ya vuelvo a punto Ahí se habrá que reforzarla Pero Tengo que revisar bien todo esto Vale Esta de ahí para azules Perfecto Ah, bueno, mira Nada, tremendo Esos tamaños Ya estaría máquina Y aquí Todo cerrado Estupendo Si mi amigo Verstappen Se queda ahí Cierra aquí Perfecto Mi posición literalmente De fuego es O esta O Aquella ¿Vale? De hecho me gusta más Esta de hecho El azul es Yo, príncipe Vale ¿Qué? Sardo Careful Se la ha comido Una que es Sin más Eso de ahí Sabe que me entero ¿Y el opening behind? Voy a quedar aquí ¿Vale? Mi posición es Simplemente una One on ping Una ace Una ace Una ace ¿Cómo con el Alberto? ¿He tomado tú? Ok Ah, porque se ha Se ha desinhibido Qué grande Aquí tenemos Esto en 12 Ah, que salta todo Oh, qué bien No sé qué coño Ha hecho un 12 leyes La verdad Aguanta Aguanta, aguanta Aquí ¿Ha sonado? Me no llegas a dar A la excursión No, tío No, tío Nice Last with me Escucho Andra Vale, aquí tendría que estar Comiendo yo terreno No me afío, la verdad Quiero asegurar Bien Se había pirado Qué raro, se ha abierto todo aquí Estaba rotando Vale Venga, vamos, vamos, vamos Buena, buen carrito Buen carrito Así me gusta Ya debería ser Así tendría que ser todas las partidas La verdad Así tendría que ser en todas Vale, pues vamos a Bar, lo prefiero, ¿no? Pillo un smoke Bueno, un smoke Me apetece mucho un smoke Vamos a pillar smoke 100% Abrimos suelos Salimos de todo Tú prácticamente Abrimos trampilla Nos quedamos arriba Y listo Hacemos aquí la de San Quintín Hermano Venga, va No quiero decir que quiero irme con una victoria Porque lo gafo Pero quiero irme con una victoria Gafado Me ha subido el ping por la cara otra vez Vale, vamos a abrir de primeras Bueno, tenemos al castle ¿Verdad? Sí Primero donde esté Abro trampilla Vale, bueno Amable Ni de coña Llego allí La verdad Ahora sí Aquí cerramos este Abrimos el otro O viceversa Vale Está bien Mientras que el castle vaya abriendo total Ah, pensando Digo, ¿para dónde coña vamos? No, está bien Vale, está aquí Vale Vale Voy para arriba yo Si hacemos esto Nice Si hacemos esto no pueden meter fuzes Ya está ¿Qué es el castle? ¿Tenemos guamais? Sí Eso es uno, ¿verdad? Sí Eso es una arma, mira Nos debería tirar a mí el guamais Class for me Tío, es que no entiendo el de la puerta O sea, no entiendo guamais Y eso tiene que haberlo hecho mucho antes Tío, hemos muerto dos personas Por tu puta culpa Tírame un puto guamais a mí Tan difícil es Oh, hostias Madre mía ¿Dónde se han puesto los guamais? Quiero verlos, tío La verdad O sea, en la posición Que realmente A ver No tenemos por qué meternos ahí Es cierto Pero también es cierto que Si tenemos un guamais ¿Para qué, coño? O sea Ya me lo he dicho Digo, flash Digo, flash a mí Y además le pingueo Para que sepa que me van a entrar por cojones Sin sentido Hemos muerto dos personas por uno One inside, one inside Ya Cagadita, amigos Cagadita No, en el anterior Te has hecho toda la ronda Ahora La has cagado por completo La has cagado por completo Y además tienes dos sitios para piquear No piquea por ninguna Has dejado que entrara, tío Puta, vale Pues sí, la agafamos, güey La agafamos Podría haber cogido Un Un guardia y tal Digo, no Así para abrir y tal Guardia, venga A ver ¿Qué tenemos? Escopeta Puede abrir Pillo un smoke, tío Me apetece jugar con smoke La verdad Venga, me apetece He disparado No sé si me ha dado la ayuda Creo que sí Pero No era No era necesario Tener el cabre muerto Más que nada Porque lo he dicho Yo ahí en esa posición Podría cubrir toda la zona de abajo Entera, tío Vale, ves Ya está Sin tener que abrir tanto Es que abriendo tanto, tío Es hasta perjudicial Hasta perjudiciales Venga, vamos a ver Vale Vale Está todo abierto, ¿verdad? En principio No Esto por acá Lo sé Vamos a jugar con eso Si no, una mierda Vale Me quedo Me quedo shot Por acá No me va a servir mucho No Después de que os voy a dar No Qué pena Ahora mismo me muero Roto Vamos a poner bien Todo el argumento Ahí está Ah, ha muerto Bueno Ha muerto el que no debía, tú No, piques eso, amigo Qué grande ¿Ves? Vamos a ver ¿Ves? ¿Con qué lo hacemos, tío? Luego, qué lipollaje Somos, eh Vale, ventana abierta Vale Tuve una rosita primera Bueno, men Tienes dron Me están viendo suerte ¿Tienes dron? ¿Tienes dron? ¿Tienes dron? ¿Tienes? ¿Tienes dron? Muy ya Mira, espera Al momento que dispare para allí Me meto yo Aunque seguramente hubiera Claymore Bueno Bien hecho, igualmente bien hecho Bien atendido el equipo Vale, venga, vamos Venga, bien Ataque Igual pillan No, no sé qué pillan Arriba Twitch Abajo Run ¿Vale? Quedamos así Sí o sí ¿Cuántas hemos echado hoy al final, gente? Match history 1, 2, 3, 4 Vale 4 con esta 5 Venga, si nos vamos con una victoria Habremos ganado 3 de 5 Si no, habremos ganado 2 de 5 Esta es la que habéis visto Bueno, habéis visto todas Estituando Esta ¿No? Sí, la primera Una pena Unas paredes Estas paredes Además era buena porque Lo he dicho No he muerto hasta el final Ya está aquí Y aquí No he muerto Prácticamente Ah, no, perdón En la tercera y cuarta ronda He muerto yo Pero también me lo he hecho Perfecto Además lo he dicho En la primera partida He jugado muy bien, tío Que es lo malo He jugado muy bien Por eso me da rabia Vale Y además eso, gente Digo, venga Vamos a hacer hoy Un capítulo algo más largo Por el hecho de De que he estado mucho tiempo Sin hacer nada ¿Vale? Ahí está en la arriba Perfecto ¿Tiene un solís? Sí Me quito el dron Para que no me lo pega Vale, se acerca hacia mí Esperemos que no lo rompa Si no hay nadie en mi dron Está perfecto Hay alguien en mi dron Lo he hecho Si Solís solo ve Cuando hay drones Cuando están cerca de Metidos en el dron ¿Sabes? Si no hay nadie Metido en el dron No puede verlo Si no recuerdo mal Claro Me lo estoy inventando Igual me lo invento Todo por completo Vale Vamos a meter la otra aquí ¿Vale? Vale Hemos abierto aquí arriba Perfecto Vamos a romper aquí Lo que pagamos Tenemos lesio Tenemos los Los Fenrir ¡Ay! Tenía que ver No quería saltar Porque no sé si me iba a ver Vale, ahora sí que sí No sé que han muerto ¿Fenir death? Lo malo de piquear aquí Es que si me meto hacia la derecha Me baja ¿Qué sucede? ¿Me acabo de abrir Toda la trampilla? ¿Sí? ¡Supres de rollo! Juan de piquear aquí Casi vio Juan de piquean aquí Juan de piquear aquí Juan de piquear aquí Juan de piquear aquí No ¿No capacitaciones? X Ok, last one, last one Ok, SMP Ya, SMP Planting, planting Ok, ok, perfect He's rotting He's in jacuzzi now I'm drowning Good job Bien Menos mal, tío Me hubiera jodido mucho perder esta par Esta ronda, ¿verdad? O sea, esta partida, perdón Muy bien, venga, vamos, vamos al lío Es que no quiere quedarme prácticamente Desde que había empezado, tío Y con la anterior pues era así Vale, me subirán Puede que me suban Estaría bien que me subieran, la verdad Pero no sé con cuántos me he quedado antes Ah, creo que... no lo sé Vale, han sido honorables Me voy a dárselo a mi compa Me lo han dado, gracias Y a... No jodido nada, tío Vale, a ver Yo creo que no subo, eh Me quedo a ney menos Me imagino A ver Me imagino para el siguiente día Por un punto me cago Bueno, no pasa nada No pasa nada Es que haber subido significaría que Si perdíamos en la siguiente partida No pasaba nada Porque teníamos ese escudo Anticaída, ¿sabes? Vale, no pasa nada Vamos a parar el inicio Si me da el FAPAC lo abro Nada, no pasa nada Ya he hecho todo el opening Y... ¿Verdad? Ah, no, no he hecho nada De verdad Hace nacimiento Gracias, amigo Vale Vamos a abrir todos los openings estos O sea, todos los packs Abrir ahora Venga Vamos al lío Ay, error Perfecto Error de nuevo Perfecto Ahora sí Venga, amigos Un trombón La tropeza Estos son los PROPACs Hostia, voy a Monzoña Está tocando, ¿no? Esta es la cosa Oleosa 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 Me ha repetido la pobre Oleosa Black Eyes para mí Black Eyes para mí Let's go Venga Un legendario Algo guapo, ¿eh? Bueno, me gusta, me gusta Lo equipamos Equipado, perfecto Y ole, mole, mía Bueno, me gusta, venga, va Ah, bueno, que aquí tengo el otro No pasa nada, venga, no pasa nada Aquí tengo el del pase este de batalla, que está guay Ah, no, no es el de este, es el de anterior Vale, el último, a ver qué nos toca Vale, amigos, hoy no habéis podido quejar Hemos tenido partidas, enfados, he metido Ronditas guapas, ronditas bastante Malas y, pues, encima Openings, y eso La verdad, así nada, vamos a ver el siguiente videíto Más y mejor, que en principio sería Jueves, pues mañana, en principio, vale Adiós, máquinas, bye Y apoyen con un buen like, cojones ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo, ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes, mira Por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo Subido en mi canal, sí, sí, sí Como te lo digo, venga, ahora sí que sí, hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!